y qué pasa chavales nada aquí en otro capítulo de Warframe y nada dije que iba a hacer un capítulo más completito enseñando movimientos y tal y bueno vamos a ello a ver qué pasa joder no se han enterado de lo que estoy dentro uff me viene uno de atrás hola vaya ataque chaval madre le echo trozos toma trocitos tío vamos ya ves puedes subir por las paredes hacia el estilo matrix y bueno puedes hacer una millonada de movimientos más también apuntando saltando sabe está bastante bien quiero hacer el ataque especial ese pescaro no me sale ese ahí ya sí que me ha salido ahí ahí vale ya sé cómo se hace pues vámonos a ver qué pasa a ver hay dos tíos ahí a ver si no se enteran voy a ir despacito vamos 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 ah mierda no ha hecho otro ataque especial joder se han enterado todo esto ahora uy 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 madre mía toma madre mía le he quitado el hombro el estómago y ahí de un disparo macho madre mía madre mía vamos 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 anda mía se ha unido un chaval cabronazo venga va tú persigueme anda vamos no vamos a abrir cajas que son importantes te dan dinero el juego y demás y vamos a por ella y ya te digo puedes comprarte algo armaduras armas fabricarte armas espadas y todo y bueno está muy muy bien este juego así que vamos 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 yo vámonos para allá vamos vamos bueno y el próximo vídeo que cuelgue será la demo que han sacado de este juego de miedo que me han dicho ya les juego a los tal a ver que tal es se llama p.t. no sé si pondrán otro nombre al final o va a ser ese el que pongan pero bueno ya que estoy jugando a lotlast y me acojona bastante esperemos este a ver jajaja pero bueno no voy a hacer el feo de subir el vídeo a ver vamos yo aquí troceando a peña eh joder haciendo los rebanas venga va a ver mi amigo está hackeando ahí ole que muerte más chula ahí arrastrándose por el suelo a mi lo que me mola es que a los tíos los puedes despedazar eso en los juegos es la leche me encanta tío me encanta vamos ya toma ataque especial ahí vamos hay dos ahí en la puerta disparándome a saco vamos 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 hay bastante ese ataque me encanta el de salto que se pone así uuuh me han matado mierda 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 compañero ayúdame compañero no me hacen nada madre salta por los aires esa caja sin piernas esas cositas verdes que veis en el suelo esos dinero son créditos del juego hostia que cabrón no me ha salvado me revivo venga va vamos ya ahí ahí cogiendo dinerito piun 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 vamos a ver donde hay que ir ahora vale eso me pasa por hacer tanto saltito venga va como podéis ver estoy probando la pistola es bastante chula creo que hace más daño que como creo que hace más daño que que la metalleta y joder hay armas muy buenas en este juego ya te digo me llamó me llamó la curiosidad este juego era gratis y dije a lo mejor es una mierda pero vi el tele y dije joder los movimientos que tiene no es de sabe no es tan mierda el juego está bien está bien así que yo que si quiero cambiar mi armadura ya porque fui tonto y el personaje porque te dan creo a escoger cuatro personajes y yo creo que me cogí una chica pero bueno puedes cambiar la armadura y puedes ser un tío perfectamente así que venga vámonos muere 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 venga va a ver a ver a ver donde hay que ir joder ya te digo es que este juego encima también tiene un parkour se sube por los sitios como como si subiera por como si se subiese encima una silla igual igual de fácil venga va quería pillarle esa patada toma ataque especial vamos ya venga venga el compañero se ha quedado atrás pero mazo de atrás venga venga hombre yo cuanto más dinero mejor luego tengo muchos créditos para comprar cosas toma trocito vamos ya tiene ataque que hay juegos oye de mierdas que en comparación katanas así de juegos así guarrillos este juego ya te digo la han sacado gratis y tal y tiene unos ataques con la espada muy chulo está muy bien mira mira ves esto es lo que os digo vais por la paredes y vais al estilo matrix está mola mola tiene un movimiento muy chulo no se detectan más formas de vida o sea que esto yo creo que ya se ha acabado ahora vamos para la nave y demás vámonos vámonos venga va va cuanto más saltito de esos antes llega vámonos a ver si viene el compañero porque se queda atrás y luego joder hasta que llega la nave no es como tarda vámonos joder pedazo de salto tío ahí ya hemos llegado ya hemos llegado señores vamos ya coser y cantar en serio se ha perdido mi compañero tío vamos hombre ven madre mía deben ser principiantes no saben como debe ir el radar o el mapa y joder te puedes tirar aquí todo el día vamos iré a buscarle vamos chiquillo ven ya joder te da tiempo hasta echarte una siesta venga vamos a buscarle ahora viene jeje togate las narices bueno chavales hasta aquí el capítulo Warframe y nada ya digo subiré el vídeo del nuevo juego de la demo y esperemos a ver si tengo valor así que nada chavales hasta el próximo vídeo hasta luego